¡Oso! ¡Oso, Oso, Oso! Soy Eduardo, tengo 36 años. Una joda que siempre me gustó es la de Oso. Querido, ¿cómo andás viejo? ¡Oso! Tanto tiempo. Hace un montón que no te veía. ¿Sabes que no te conozco? ¿Te acuerdas que parábamos, que comimos un asado? ¿Te acuerdas el día que fuimos a jugar al fútbol? Que éramos 4 o 5, hicimos el partido, cruzamos la mano. ¡Oso! ¿No querías? ¿25? ¿Sí? ¡25! ¡Choc esos 5! ¡Oso! Pero pará un poquito. ¡Chau! Cuidá, qué suerte, en serio. ¡Oso! ¡Oso, querido! ¿Cómo andás? ¡Es un gran amigo! ¡Oso, eh! Ya sé que es un gran amigo. ¡Vení, Rodolfo! ¡Vení, Rodolfo! ¡Vení! ¡Vení, que te voy a hacer la mano por un amigo! ¡Vení, Rodolfo! ¡No me la da la mano! ¡No! ¡Oso! ¡Vení, Rodolfo! ¡Dale la mano a un amigo! ¡Oso! ¡Oso! ¡Querido! ¿Cómo andás? ¡Oso! ¿Todo bien? ¡Bien! ¡En serio! ¡Chao! ¡En serio! ¡Cuidáte! ¡Oso! ¡Chao! ¡Suerte! ¡Chao! ¡Rumerighe, querido! ¿Cómo andás? ¡Oso! ¡Rumerighe! ¡No te decían rumenighe! ¡Vos no te acordás de mí! ¡Un tipazo! ¡Oso! ¡Chao! ¡Cuidáte! ¡Cuidáte! ¡En serio! ¡Oso! ¡Chao! ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás? ¡Muy bien! ¡Dime cuando la llena de boca! ¡Oso! ¿Eh? ¡Dame, dame, dame! ¡Dame la mano! ¡Dame! ¡Oso! ¡Grande, Leo, querido! ¡Grande, querido! ¡El fútbol muy dignas de mencionar! River Play, la maquinita y su estadio monumental ¡Vamos a tomar un café! ¡Vamos a tomar un café! ¡Vamos a tomar un café! ¡Dale! ¡Dos minutos, vamos a tomar un café! ¡Dale! ¡Un pacto de amigo, de caballero! ¡Entrá y tomá un... ¡Oso! ¡Y tomá un café! ¡Lárgase el pucho! ¡Dame! ¡Dame el sabano, de verdad! ¡Lárgase el paso! ¡Oso! ¡Mira, querido! ¡Mira! ¡Mira, querido! ¡Un saludo! ¡Gracias, Piñeri! ¡Gracias por todo lo que nos das por TV! ¡Le agradezco muchísimo, la verdad! ¡Que nos haces reír y nos haces pasar momentos muy, pero muy alegres de toda la amargura que vivimos durante el día! ¡Grande, Leo! ¡Oso! ¡Grande, Leo! ¡Bravo! ¡Genente, Leo! ¡Gracias! ¡Gracias por verコす Atún! ¡Gracias por ver!